Exceso de legítima defensa. Ese es el veredicto de una jueza para una mujer que se defendió de un maldito violador. Exceso de legítima defensa. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, señora jueza? ¿Eso qué es? A esta mujer, Roxana, la violaron. ¿Qué castigo merece un violador? ¡Que lo maten! ¡Hijo de la tiznada! Y la jueza, exceso de legítima defensa. ¿Pues qué quería? ¿Que le regalara flores? Cuando este maldito la violó, la golpeó, le deshizo la vida. ¿Qué quiere que haga? Que lo trate bien, que le dé besitos y después qué. ¿Qué tipo de leyes tenemos en este país donde una mujer que se defiende de un maldito agresor violador tiene que estar en la cárcel? Y no solamente eso, tiene que pagar 200 mil pesos de reparación y el daño a las familiares de un hijo de la tiznada violador. ¿Qué clase de justicia tenemos en este país? ¿Qué clase de justicia tenemos en este país?